Medicare es un programa de seguro de salud del gobierno para las personas de la tercera edad y las personas con discapacidades. Medicare tiene cuatro oportunidades para que las personas se inscriban a un plan con diferentes reglas para cada uno. Estos cuatro periodos de inscripción se denominan inicial, general, abierto y especial. El periodo inicial de inscripción es cuando usted es elegible por primera vez para Medicare. Incluye los tres meses antes de su cumpleaños de los 65 años, el mes de su cumpleaños de los 65 años y los tres meses después de su cumpleaños de los 65 años. Pero es útil inscribirse antes de su cumpleaños de los 65, así que sus beneficios de Medicare comienzan el primer día del mes que usted cumple 65 años. También puede calificar para Medicare si usted es menor de 65 años y ha recibido el seguro de discapacidad de la seguridad social durante 24 meses. Es importante inscribirse cuando usted es elegible por primera vez o puede tener que pagar una multa de por vida. Si usted no se inscribe durante su periodo inicial de inscripción, puede inscribirse durante el periodo de inscripción general. Entre el primero de enero y el 31 de marzo de cada año, usted puede inscribirse a parte A y parte B de Medicare, pero su cobertura no comenzará hasta el primero de julio. Luego, si usted le gustaría inscribirse a un plan de parte B o cambiar su cobertura de parte A y B a un plan parte C, usted puede hacerlo desde el primero de abril hasta el 30 de junio. De nuevo, la cobertura no comenzará hasta el primero de julio. A veces no tiene sentido que las personas se inscriban para Medicare cuando cumplen 65 años durante el periodo inicial de inscripción. Por ejemplo, si todavía están trabajando y tienen un plan de seguro de salud patrocinado por el empleador. Pero si dejan de trabajar, se vuelven elegibles para el periodo de inscripción especial para inscribirse a Medicare sin pagar ninguna multa. El periodo de inscripción especial dura ocho meses después de que usted deja de trabajar o pierde su seguro de salud patrocinado por su empleador. Durante el periodo de inscripción especial, usted tiene la oportunidad de elegir la parte A, B y D o la parte C. Usted también puede elegir comprar un plan de seguro de salud suplementario, llamado el Plan Medigat, para ayudar a pagar parte de sus gastos de bolsillo. Hay otras maneras de calificar para el periodo de inscripción especial, tal como mudarse fuera del área de servicio de su plan actual o entrar o salir de una residencia geriátrica. El periodo de inscripción especial solo dura dos meses en estas situaciones, así que no espere hasta el último momento para inscribirse. Una vez que usted tenga Medicare, usted tiene la oportunidad de revisar su plan y hacer modificaciones durante el periodo de inscripción abierta, que es del 15 de octubre al 7 de diciembre de cada año. Sin embargo, su nuevo plan no comenzará hasta el 1 de enero, así que incluso si elige un nuevo plan en el 1 de noviembre, el nuevo plan no comenzará hasta el 1 de enero. Durante la inscripción abierta, usted puede cambiar a un diferente plan de la parte C de Medicare original a la parte C de Medicare, o de la parte C de Medicare a la Medicare original. Si usted tiene Medicare original, también puede cambiar su plan de la parte D o comprar un plan Medigat. Elegir un plan de Medicare no es una actividad de una sola vez. Usted debe revisar sus opciones anualmente para asegurarse de que su plan satisfaga sus necesidades. Un plan de Medicare que le convenía en el pasado puede no convenirle ahora o en el futuro. Para obtener más información sobre Medicare, visite triashcancer.org y cancerfinanzas.org. ¡Gracias!